¿Qué es el tema del maestro? La pandemia en la actividad escolar y en la actividad educativa de los colegios e institutos tenga una incidencia muy pequeña, ya que están cumpliendo los protocolos y están cumpliendo las orientaciones que se dieron para luchar contra la pandemia. Estamos aquí para anunciarles que en el boletín oficial de La Rioja del próximo lunes se recogerá la publicación de la convocatoria de los Juegos Deportivos de La Rioja para la temporada 2020-2021. Esto significa que los clubes que se inscriban en esta convocatoria podrán entrenar con la cobertura del seguro deportivo de accidentes de los Juegos Deportivos. En cuanto a la competición, nuestra idea es poderla convocar cuanto antes, pero siempre pendientes de la evolución sanitaria de la pandemia y su incidencia en las actividades colectivas que nos marcará la Consejería de Salud. Somos conscientes de que se trata de una convocatoria que era muy esperada tanto por los clubes como por las federaciones deportivas de La Rioja. Yo les agradezco sinceramente la paciencia que han tenido al tener que esperar hasta estas fechas. Tratándose de ser un año tan especial, teníamos que esperar a que se dieran las circunstancias apropiadas antes de comenzar la actividad. No podemos obviar que somos la Consejería de Educación, como recordaba hace un momento, y por lo tanto teníamos que cumplir dos requisitos. Primero, confirmar que el inicio del curso escolar era seguro, gracias a la aplicación del Plan de Contingencia General aprobado por la Consejería. Una vez que hemos podido confirmar este primer punto, el segundo era desarrollar una orden de convocatoria que respetase escrupulosamente este Plan de Contingencia, aplicándole o aplicándolo a la competición deportiva entre escolares. El comienzo de los entrenamientos tendrá que respetar unas fases que a continuación les explicaremos. Tres fases que empiezan en el entrenamiento individual, pasan por el entrenamiento en pequeño grupo y por último ya regularizan el entrenamiento y la práctica colectiva. Los clubes tendrán que atender y tendrán que cumplir los protocolos de la federación o delegación riojana correspondiente, que tiene que estar visible en su página web, así como el propio protocolo del club de la entidad deportiva y los protocolos marcados en las instalaciones deportivas en las cuales desarrollen los entrenamientos. Podemos asegurar que estamos de enhorabuena porque el comienzo de los Juegos Deportivos de La Rioja es un paso firme y decidido hacia la normalización. Deporte seguro, como ya antes comenzó la educación seguro. Estas son las premisas de esta consejería. Por ese motivo, tengo que adelantarles que cualquier alteración en la realidad sanitaria de la comunidad autónoma de La Rioja podría afectar y deberíamos tenerlo en cuenta en relación con el desarrollo de los propios juegos escolares. En consideración a la situación actual, hemos decidido que la inscripción en los Juegos Deportivos de La Rioja 2020-2021, por el momento, sea gratuita. En un futuro, si se pudiese disputar alguna competición, se tomarán las medidas oportunas, pero de momento, la inscripción de los participantes en los Juegos Deportivos será gratuita, aunque no por ello perderán la cobertura del Seguro Deportivo, que, como ya he señalado, seguirá amparando a todos los deportistas apuntados. Lo primero de todo, unirme a ese reconocimiento de la labor de los maestros en este, su día, y a continuación paso a enumerarle las principales novedades de los Juegos Deportivos para la temporada 2020-2021, comenzando explicándoles que la Dirección General de Deportivos pone a disposición de las entidades participantes al responsable del Servicio Médico del Centro de Tecnificación, Javier Adarraga, el doctor Vicente Lías, al que conocen todos, y que ejercerá las funciones de coordinador COVID de los Juegos. También, a su vez, cada entidad tendrá que nombrar un responsable COVID, que se encargará, entre otras labores, de realizar un protocolo COVID de la entidad, y también se nombrará un responsable de grupo, que se encargará de que se cumplan las medidas sanitarias en cada uno de los entrenamientos. La convocatoria que hoy presentamos también incluye una serie de medidas sanitarias de obligado cumplimiento, entre las que se encuentran, por ejemplo, el uso obligatorio de la mascarilla por parte de los deportistas durante todo el entrenamiento, salvo en aquellas disciplinas en las que la intensidad sea elevada. Además, se tomará la temperatura a la entrada de la instalación a todas las personas que integren el grupo de entrenamiento, no se permitirá la asistencia de público a dichos entrenamientos, la entrada y salida de grupo se realizará a la misma hora, cada participante llevará un kit de higiene personal con una mascarilla de repuesto, una botella de agua personalizada, una toalla pequeña, gel hidroalcohólico y pañuelos de papel. No se podrán utilizar los vestuarios, aunque sí se habilitará un baño que se desinfectará debidamente, tampoco se permitirán partidos amistosos y el personal técnico deberá llevar en todo momento una mascarilla FPP2 para mantener su seguridad y la de los deportistas. Para facilitar a las autoridades sanitarias la información esencial para la trazabilidad de los contactos, los clubes participantes deberán registrarse en el enlace covidqr.larioja.org, donde se descargarán el código QR que pondrán a disposición de los asistentes y también se recomienda a los participantes en los Juegos Deportivos descargarse en su teléfono móvil la aplicación Radar COVID del Gobierno de España. Uno de los principales cambios en esta edición tan especial de los Juegos Deportivos se encardina en la celebración de los entrenamientos que, como bien adelantaba el consejero, se van a realizar cumpliendo diferentes fases para cuya diferenciación, como ha explicado el consejero, se ha tomado como referente el plan de contingencia general aprobado por esta consejería, la de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, el pasado 6 de agosto, y que tan buenos resultados está obteniendo en el entorno escolar. La primera fase tendrá una duración nunca inferior a cuatro semanas y los entrenamientos se realizarán para todas las categorías, sin público, de forma individual y sin compartir material. Una segunda fase, cuya duración nunca será inferior a seis semanas, que incluye entrenamientos sin público, pudiendo ya hacerlos en pequeños subgrupos, denominados grupos burbuja deportivos, que no interactuarán entre ellos, y sí se podrá compartir material. La composición máxima de cada uno de estos grupos burbuja deportivos será de seis personas. Las categorías Alevín, Benjamín y Prebenjamín permanecerán en esta fase hasta que las autoridades sanitarias así lo indiquen. Y la tercera fase, que influiría a las categorías infantil, cadete y juvenil, durará hasta el comienzo de la competición, si finalmente podemos llevarla a cabo, el entrenamiento será total, se realizará sin público y se podrá compartir material. En cuanto a la documentación que se tiene que adjuntar, además del formulario de inscripción, se incluye un anexo para la declaración responsable de la entidad participante, así como otro para la designación de la persona responsable COVID de cada entidad. Por último, ya lo ha hecho el consejero, pero me gustaría reiterar mi agradecimiento a los clubes y a las federaciones deportivas por la paciencia que han tenido durante estas semanas en las que no ha habido juegos deportivos y han tenido que aguantar a los padres y a los hijos preguntando por el comienzo de estas actividades.